1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, sí, es el micrófono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un poquito más arriba este, ¿está bien? Déjame ver, 1, 2, 3, A, A, U, U, A, U, U Pues seguimos con el evento Rocker Resistencia Queremos llamar a los participantes de la mesa redonda Que se sienten Sin albur Con albur también, si gustan algunos Pues bueno, vamos a dar inicio a esta conversatoria Creo que lo más importante ahorita es iniciar presentándonos Dando un pequeño, una pequeña referencia De nuestra trayectoria dentro de este ambiente De lo que es la música local, las bandas locales Me imagino que aquí más de uno está interesado en conocer un poco lo que es la producción La promoción y si son parte de una banda Supongo yo que están muy interesados en conocer esos caminos tal vez No correctos y sin correctos para una banda y su promoción local Iniciamos una presentación breve ¿Te parece? Mi nombre es Bárbara Puyol, soy parte de Erizo Erizo es una plataforma musical, local, independiente Y aquí está mi compañera Y aquí está mi compañera Mi nombre es Janet Ciénaga Y también pertenezco a Erizo Aparte de ser plataforma musical También tenemos una promotora independiente Trabajamos con bandas locales, bandas de la región Y nos dedicamos también a la producción de eventos aquí en la ciudad de Tijuana Y pues, eso va a estar aquí Muchas gracias a Edgar Bello por considerarnos también En estar aquí en esta mesa garonda ¿Qué les parece si iniciamos con un poquito de presentación? Así, breve, dos minutitos cada quien Que se presenten un poquito, si todos conozcamos A qué se dedican dentro de este gran ambiente musical Y van a conocer más o menos desde cuándo empezaron Cuáles son sus proyectos Cómo empezó su trayectoria dentro de este Ok, pues, ¿cómo están? Yo me llamo Eric Hidalgo Yo soy parte de una banda que se llama Los Karma Y colaboré con otras bandas también por un tiempo Y bueno, trabajamos por varios años Un proyecto que se llamó Mil por el Rock Junto con Leti, que ella fue la que inició todo Y pues, ¿cuánto tiempo llevamos trabajando? Pues ya bastante, no me acuerdo más o menos de los 2000 Empezamos con ese proyecto en apoyo a la difusión De la música local, de giras, de conciertos Ediciones de discos, radio, prensa, etc. Hola, hola Buenas noches a todos Yo soy Araceli Briseño Cheli Briseño Híjole ¿Cuántos años en esto? Desde el 99 Comencé mi carrera en este ámbito De la producción de la música De los eventos En producciones Bulldog De ahí, pues, he colaborado con muchas empresas locales Con productoras que vienen de otras partes de la república A hacer eventos aquí en Tijuana Pues de todo tipo Digo, de corazón es el rock Pero también este mismo ambiente te lleva por otros caminos más oscuros Donde pues hay que trabajar en otros géneros Producción ¿Perdón? Todavía más oscuros como Jenny Rivera Este, pero bueno Yo creo que el común denominador es la producción Y en el camino nos hemos encontrado tanta gente Y seguimos siendo los mismos Este, bueno, doy pie a mis compañeros A que se presenten Gracias Yo soy José Ángel Rincón Estoy en esta escena desde 1994 El próximo mes Ya son 24 años de estar en esto Empecé haciendo fanzines Y de ahí Pasé a lo que es internet En Radio por Internet Colaborando en proyectos He estado en Mil por el Rock He estado en Revolución Movimiento Y pues con mis proyectos individuales Entre ellos lo que es actualmente En Tijuana hay rock También lo que es ¿Cómo se llama? Ah sí Presente Tijuana Rock and Roll Y pues colaborando en otras cosas Otros proyectos Y también como tallerista Y en Radio por Internet Haciendo ahí algunas cosas Pues que aún siguen ahí desde ese entonces Y pues me da gusto estar aquí Buenas noches Antes de nada muchas gracias por la invitación Un saludo a todos mis compañeros Aquí en el panel A ustedes también Yanera, a Bárbara Muchas gracias por estar aquí Bueno Mi nombre es Javier Torres Como músico Desde el 94 He estado tocando En diferentes bandas Ya como producción Y productor De un programa de televisión Comencé en el 2003 En Sintesis TV De ahí pues bueno Han sido varias etapas En la producción de eventos En la producción de programas de televisión He estado participando con Varios de mis compañeros En sus diferentes medios de comunicación Que han estado portando Su gran arena Para la cena independiente Aquí en Baja California No nomás aquí en Tijuana Sino la verdad Todos han hecho un gran esfuerzo Para llevar Llevar la música A la música de aquí de Tijuana Que se ha llevado por tanto tiempo En lo alto Y pues bueno Estamos actualmente Desde el Underground Por Canal 45 Easy TV Canal 77 Estamos cubriendo Eventos en San Diego Estamos grabando sesiones en vivo En el estudio El estudio de Evo Que tenemos en el vulgar Jucapá Estamos haciendo videos A bandas locales También Bueno Nunca Creo que la acabo de regar Nunca le he dicho Banda local A una banda independiente Siempre he peleado por eso Cada vez que tú dices Es una banda local Pues te quedas en local Para mí Ser una banda local Es una banda mediocre Una banda independiente Es una banda Que quiere sobresalir Que quiere llevar su música A más lugares Y que no se quiere quedar En su zona de confort Donde te van tus papás Y tus tíos a aplaudir O tus amigos de la escuela Y bueno Eso es un poco De lo que hemos hecho aquí Estamos Chequen las páginas De la Unión de la Unión Y aquí con Revolución de Movimiento Buenas noches Mi nombre es René Reyes Y también Bueno Empecé Como en el 93 Más o menos También como músico Este Y formalmente Como en el 2001 Empecé con un proyecto Que Que actualmente se llama Revolución Movimiento Y Y bueno Empezamos como una revista En ese tiempo Donde anunciábamos Algunos eventos En línea Actualmente ha cambiado Bastante Antes pegábamos El puro gráfico Ahí en la página De inicio Y En el 2007 Sacamos Un videoblog Se llamaba Revolución Movimiento También Y Posteriormente 2007 2008 Empezamos a hacer Transmisiones Por internet También En el 2009 Hicimos un Un evento Que se llama Actualmente Reven Mov En donde El objetivo Era también Presentar a grupos Pues que Estaban en ese entonces Sobresaliendo Y Posteriormente Empezamos Con En el 2011 Hicimos un programa En línea Web TV Se llamó igual Revolucionamiento En vivo Transmitimos Algunos grupos Como por algunos Cinco meses Hacíamos Cada Cada semana Transmitíamos Un grupo Posteriormente Hicimos En el Distrito Federal Hicimos una serie Que se llamó Ideólogos Pues no tenía que ver Realmente tanto Como En la música Se trató De De Proyectos Del registro De marcha Y de Proyectos De De Activismo Social Y Posteriormente Pues nuevamente Aquí en Tijuana Se hizo el RevenMob En el 2017 Y En este En este próximo Mes Vamos a sacar Un canal En vivo Que va a transmitir Cinco horas Continuas Con el objetivo Para que se fomente El uso De 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 Nuevos Canales Buscando Precisamente Que en un momento Cualquier medio De comunicación Aunque vaya empezando Aunque tenga tiempo Como Como ya es viable Gracias A la Tecnología Pues que cada Medio Tenga su propio Canal No nomás Se transmita A una hora O un evento Sino que Haya Una manera De que los grupos Este Tengan Más medios De comunicación Y Pues el objetivo Ahorita que estamos Trabajando Es ese ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Matt Amaleón Por ahí mismo Este Yo tengo Como músico Estoy Estoy miscuido Como desde el 94 De allá En Sonora ¿No? Me tocó estar En En varios proyectos Hechos en México Liga de Desorden Alma Surfer Este Ya cuando nos mudamos Para acá En Parche de Ira Los Adicción Y varias cosas Ahorita Actualmente Estoy tocando La batería Con 22 misiles Por ahí Andamos Promocionando Ahorita El tercer EP Andamos Tocando En varios A tope A donde se pueda Este Y En algo Que también Está En la música No directamente Como Si como músico Porque participamos En los eventos Pero Este Creamos Este año El Festival Más Ruido Agarramos Bandas De Todo lo que es Baja California Y lo que es Sonora Precisamente Por La cercanía Que tenemos Y Somos vecinos Siempre nos estamos Viendo Siempre estamos Tocando Entonces La 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 Forma En que nosotros Creemos Que podemos Ir avanzando Es en bloques Entonces La 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 idea Es Formar Un Un Bloque Pero Que se vaya Expandiendo Entonces Más o menos En eso He estado Últimamente Gracias Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes Yo me llamo Bruno Y Ya puedo Para conocer El grupo de la mafia Realmente Yo llevo Muy poquito Comprado Acá Como Comprado Yo tengo 23 años Un club Que se nos Dice 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 Relativamente Yo llevo Dos años Aconozco Tres Más Un escena Local No salía Tanto Hasta que Empezar A Toquines Y Me di Cuenta Que había Un gran Movimiento Artístico Cultural Y Llego Un momento En que Tras Unos Seis Meses De Ponar Fotografías Y Me Dispensar Así De alguna Manera Yo Sabía Que Yo No Soy Música Pero Me Encanta Traducción Los Ensayos En Cambiar Letras En Comunificar Ritmo Entonces Yo Un momento Me dije Que Yo Quiero Formar Parte De Entonces Práticamente De Aquí A Hace Un Año Atrás Ya Desarrollé Mi Primer Evento Que Fue Ocean Rock Fest De Que Al final Son De Nuestra Generación Hay Muchos De Ustedes Que Algunos Sigue Tocando Ellos Son Más Más Pobres Que Somos Los Morros Literal De 20 18 21 Años Entonces Es Como Algo Diferente Para Nosotros Aunque Desde Nuestra Esa Toda La Experiencia Entonces Está Muy Chido Esto Que Nos Podemos Estar Para Hacer Todo Esto Yo Actualmente He He Participado En Literal En El Año Que Ha Transcubrido Es Teorografía Video Diseño Organización Organización Y Multifotización Y Realmente Yo Apenas Voy Empezando Pero Aún Así Quiero Tratar De Si Se Puede Entre Todos Desde Su Pronto De Descubrir También Poder Hacer Una Fusión Y Que Podamos Hacer Que Se Que Se La Más Esta Cultura De Resvertarnos Entre Todos Y Expresarnos Que Todos Hemos Asistido Por E En El Evento Que Hemos Llega Aprovechando El Espacio Si Quieren Participar Va A 20 Minutos Del Malecón A Granada La Costa Tal Puedo La Arena Vamos A Bandas De Tóntico Desde Reggae Rap Tecno Tecno Tecnofilias Un DJ Que Va Participar En Total 12 Bandas 6 DJs La Ni Si Quieren Participar Hay Una Lucha Carónica Que Está Entrada La Agua Agenda Que Levanto La Manda Hay Trecuentes 70 Peces Se Puede Acampar Va Haber Rectas De B Ball De Fútbol Va Haber Un Descrito Que Vaya El Impacta Centrado Vamos Ser Hasta Guares Ahí Todo Va Hacer Una Que Sane Tapas Sobre La Arena Del ¿Qué es lo que se llama el mundo del mundo que te voy a ir? ¿Les doy la palabra que se le diera de 10 años? Pues, es que padre que estemos todos movidos aquí, al final de cuentas estamos como la vieja y la nueva escuela y todos estamos aquí para que ustedes también tienen ciertas dificultades a pasar a lo largo de esta trayectoria. Igual, si me gusta responder, ahí están los micrófonos y entonces vamos a contestar una de las preguntas que he dicho en este momento. Las dificultades que se nos han presentado como las más comunes tal vez a la hora de producir o de promover un evento, tal vez en sus inicios, aunque ahorita ya uno tiene más experiencia y aún así hay dificultades, ¿no? ¿Alguna dificultad, algún error tal vez muy común a la hora de producir o promover? ¿Cuántos días se han presentado? Bueno, en las pocas experiencias, creo que en realidad fue bruto. En mi caso, como soy pobre, no les produjo muchos servicios de permisos, la ley es de cosas que tienes que pagar para que puedan subir un evento, es que el conveniente es una ley. Al final ellos saben que es fácil, pero si quieren, ellos saben que es preciso. Sí, creo que siempre es un problema, ¿no? Bueno, en mi experiencia lo más común es la falta de material de calidad de las bandas. Eso como medio, como medio, una banda inexperta piensa que con un YouTube de un ensayo puedes pasar en Radio FM. Ok. Eso es lo que pensamos. Ese boom, cuando nos mandan esa información. En realidad, eso es algo que se debe de combatir, ¿no? Y se debe de impulsar a las bandas a que le metan un poquito más de calidad a sus producciones. Su música, sabemos, que ensayan, la tocan muy bien en ensayo, pero es muy diferente. El ensayo, como te escuchas, ahí entra un estudio, grabar todo por separado, y donde se dan cuenta que ya no suena tan cool, ¿no? Y, pues, más que nada es eso, ¿no? Es eso, la falta de calidad en la producción de la escena independiente, en mi caso. Claro, y retomando un poquito este tema, creo que eso aplica también incluso para la onda, en el momento en el que una banda quiere impulsionar dentro de algún festival, sino que tiene que crear material para librar a una convocatoria, si has elegido, no sé más, tú eres el miembro de una banda. ¿Quieres tener una banda un género que está relacionado con la onda de hacer las cosas? No quiero decir a la verdad, pero, como que entre más puntos suena, como que es mejor, y esto es chido, y esto es contra el sistema para hacer las cosas como se debe, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es una línea muy delgada? ¿Qué tanto una banda como maneja esa situación? Para no perder como esa esencia, pero sí poder tener esa calidad que se requiere en un medio, esa calidad que se requiere para poder estar dentro de un buen festival, de un arte, competir con otras muchas buenas bandas de ahora sí que de todo México. Eso te lo empieza a dar el... Uno, te lo da el tiempo y dos, te lo dan los encontronazos. Uno, por ejemplo, cuando empiezas a salir. El hecho de, por ejemplo, de nosotros cuando vamos y tocamos a California o Los Ángeles, o sea, vas a tocar con bandas que tienen una calidad muy buena, que llegan y te ponen unas camisetas muy bien diseñadas, te ponen este... Traen sus discos de vinilo grabados por fulanas partes. O sea, la forma en que componen, son bandas muy disciplinadas. Llegan y este... Llegan, montan su batería, montan todo, terminan de tocar, quitan todo. Este... Son cosas que te das cuenta cuando empiezas a moverte por aquí y por allá. Este... Para poder presentar un material decente, tienes que... Te tienes que informar, tienes que ver estudios, tienes que ver... Nosotros el último lo grabamos acá, pero no... La forma en que nos habían mezclado anteriormente, que no nos gustó tanto, lo tuvimos que mandar a Puerto Rico. ¿Por qué a Puerto Rico? Porque la propuesta de allá nos llegó. Entonces, este... Son cosas que te van marcando. Ahorita que mencionaba lo del mismo festival, la calidad de las bandas en un festival. Ahora que hicimos el más ruido, te lo juro, hubo amigos que tocan el manda que me dejaron de hablar. Porque no los invitamos. ¿Por qué? Porque no era la banda de mis compitas. No era un proyecto para mis compitas. Era un proyecto para bandas que le están echando ganas, que tienen algo que presentar, que hacen las cosas de forma... Profesional, no. Porque la palabra está medio... Pero sí hacen las cosas decentes y te presentan un proyecto planeado, bien hecho, bien grabado. Y el decir, no, pues que es una banda punk. Oye, caramba, hay bandas como, por ejemplo, Propagandy. Esa es una de mis bandas favoritas. Tocan con una calidad endemoniada, hacen unas producciones endemoniadas, pero dicen cosas importantes. Entonces, eso ayuda mucho. No necesariamente... El ser punk quiere decir que vas a presentar cosas con una calidad de la fregada. Al contrario. El ser punk te da un compromiso social y te da un compromiso como banda. Y luego, más uno que ya está curado de espantos, ya a estas horas llegar con un demo así, como un taca, compañero. Cosas que pasan. Sí. Ya. Sobre las dificultades que... Bueno, sobre la pregunta esa. Según mi experiencia, cuando empiezas un proyecto, hablando como de un proyecto que trata de darle difusión a la música independiente, los grupos, más bien las personas que se organizan para crear un proyecto con ese fin, en este caso, pues creo que empiezan muy bien, porque hay como unas ganas de hacer las cosas. Pero creo que todos los proyectos llegan a un momento en que tienen que avanzar y desgraciadamente cae en la cuestión económica. Por ejemplo, puedes aguantar haciendo un proyecto un año o dos años, pero desgraciadamente las personas que están colaborando de buena fe lo hacen al inicio con muchas ganas. El problema es que necesitan comer, entran a la escuela, buscan un trabajo y lógicamente las actividades que estaban realizando dentro de tu proyecto, sea escribir o tomar fotografías o cualquier otra cosa, que inician con las ganas porque es lo que les gusta, pues ya no lo hacen porque necesitan dinero. Entonces, cuando estás en la dirección de un proyecto así, tienes que organizarte. Y al organizarte necesitas aprender cosas nuevas, estudiar nuevas cosas, buscar nuevos modelos de trabajo. Porque, por ejemplo, hablando de un evento, cualquier evento, desde mi punto de vista tiene dos etapas. La primera es la básica. Cuando vas a buscar dinero con un posible patrocinador, normalmente le ofreces lo básico. Tu logotipo va a aparecer en los flyers, en las lonas, en todas partes. Esa es la primera etapa. Y toda la publicidad en radio, si es que tienes dinero para radio, y estaría mucho pensar si vas a utilizar radio en estos tiempos. Pero bueno. La segunda etapa es el día del evento. El día del evento, le vendes el banner aquí, el logotipo aquí. Si tiene decanes, le decan bien vestida, etc. Con el logo donde mejor se vea. La tercera etapa, muy pocas veces se da. En este caso, la tercera etapa sería comprobarle al patrocinador que su dinero se justifica en donde se anunció. Por ejemplo, pasa el evento en esa segunda etapa y se pierde. A veces ni siquiera hablas con los patrocinadores, ni siquiera le mandas unas fotografías. Por ejemplo, desde mi punto de vista, hay un grave error en los eventos locales y también grandes, pero no estamos hablando de eso. Cuando dicen, si quieres tomar fotos, tienes que registrarte. No está mal. Pero no dejan entrar a los medios que van empezando porque nadie los pela. El problema ahí es de que, si tú vas iniciando como proyecto, deja entrar a todos los que te van a ayudar a darle difusión a tu proyecto. Pero desde mi punto de vista, hay unas reglas no escritas en donde se sienten que hay que hacer todo este proceso. Nadie te conoce realmente. Si no tienes dinero, aprovecha que a alguien le esté interesando tu proyecto y que le interesa promover las bandas que estás anunciando. Entonces, a lo que voy es que yo creo que vuelvo a caer en el tema del dinero. Entonces, el que está a cargo de los proyectos, tiene que buscar un modelo económico funcional y olvidarse de esas dos etapas. Crear otro modelo económico en donde tienes que mostrar al patrocinador que su dinero no son dos etapas, sino posiblemente le puedes mostrar cuatro etapas después del evento. Entonces, el evento es importante, pero lo más importante es el después. Porque eso te va a dar credibilidad. Entonces, cuando pase el evento, nadie sabe más de él. Nadie, absolutamente nada. Los escritores o que hacen redacción de notas de eventos, también es un problema cuando tu equipo de trabajo no está capacitado. Porque normalmente la información que escriben siempre son buenas notas. Siempre inician, malamente digo, a lo mejor a alguien no le gusta esto, pero siempre inician con temas como que las luces se apagaron, la magia empezó, el grupo empezó, terminó, el muchacho acá, la pareja, etc. O sea, creo que desde ahí, el mismo medio tiene que empezar a aprender otras cosas. Hace unos momentos estaba platicando con José Ángel y estamos comentando que hace diez años, tal vez, o nueve. Es el mismo tema, qué está pasando en la escena, los mismos problemas. Y realmente, pues... La misma gente. Y la misma gente, a lo mejor cambian los nombres de las bandas. Las bandas a veces cambian de nombre, de integrantes. Pero hablando específicamente, creo que el problema es la falta de ganas de capacitarse y aprender nuevas cosas. ¿Por qué? Y es entendible, porque si tienes un proyecto que le dedicas mucho tiempo, también tienes que irte en la noche al call center, porque es lo que te va a dar para la renta, para la gasolina, para comer. Entonces, no te puedes enfocar, por lógica, al 100% a tu proyecto. Entonces, por eso hay que, de alguna manera, buscar la manera de inventar nuevas cosas, investigar, investigar, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas, para terminar, es la falta de decisión, de buscar nuevas alternativas y buscar de mayor conocimiento. Ahorita que mencionabas que uno de los factores, yo estoy totalmente de acuerdo con el problema económico, cómo seguir sosteniendo este proyecto, esta idea, este sueño que nace, y lo compartes y con gracias, pero en algún momento es cierto, ¿no? Tus colaboradores ocupan, tienen que comer, tienen que moverse. Incluso tú, como promotor, creador del proyecto, tienes que moverte. ¿Cómo ha sido su experiencia, digo, desde hace años atrás, hasta ahorita, con las instituciones de gobierno, reciben apoyos? ¿Qué tan fácil es lograr este tipo de apoyos? ¿Son apoyos que realmente valen la pena o no más van a ir a pararse? ¿Se convocan y lo mismo van a subir en una red social y ya? ¿Qué no sé? ¿Cómo les ha ido con las instituciones de gobierno? ¿Puedo? Les voy a decir, pues... Pues a mí me ha tocado estar en las dos partes, ¿no? He sido colaboradora para dos ayuntamientos. He estado con las manos llenas de poder hacer producción con la disposición del ayuntamiento. Y también me ha tocado estar en el lado de mis compañeros, de la gente que le batalla y que le suda. Y el tocar las puertas, así como hablaban, de conseguir un patrocinador, de pedir apoyo en instituciones culturales, con la bandera de... Somos un grupo de personas que queremos disponer de tu espacio, que queremos disponer del apoyo que nos puedes brindar. Para eso están creados esos espacios. Y sí nos hemos topado con argumentos tan banales como es que no conozco a ningún grupo, los googleé y pues no tienen material. Te quedas... ¡Ay, qué onda! Pues te estoy tocando la puerta porque quiero que me apoyes. Necesito y tú estás... O sea, las reglas que te pusieron a ti también implican que tienes que apoyar. Sin embargo, es muy poco. A lo mejor se concentran en otro tipo de hacer cultura, pero el mencionar la palabra punk en este caso, el mencionar el que es rock, el mencionar que van a venir con mohacks hasta las instituciones, les da miedo porque me van a romper las puertas, me van a romper los vidrios, me van a hacer un despapalle. Entonces, lamentablemente, en el ámbito local, siendo grupos, siendo todavía llevando la bandera de independientes y punks, todavía duele. O sea, no está el ojo crítico del otro lado en las instituciones para reconocer y para poder ofrecer esos espacios, podríamos abrirlos a esta gama de gente, de músicos que... Digo, puede haber, como dice el camaleón, que no tengas el mejor material, sí, pero es en base a lo que tu disposición económica te lo permite. Pero eso no significa que por eso te tengan que cerrar las puertas, o sea, te tienen que dar la apertura y lamentablemente no funciona así. Sobre el apoyo, creo que... Bueno, en mi caso, la verdad es que yo lo he buscado muy poco. Realmente me da hueva, porque es un proceso enfadoso para mí. Lógicamente, hay unas personas que sí logran conseguir el apoyo que andan buscando. Lo hacen, llenar el formato. Llenar el formato, desde mi punto de vista, también me da hueva, porque debe de contener palabras ribomantes, las palabras esas de la sociedad. Te hacen preguntas, por ejemplo, ¿de qué manera va a beneficiar la comunidad? Pues, güey, pues estoy haciendo un evento en donde estoy buscando el desarrollo, la difusión de la música, y para mí es muy claro, pero ellos buscan otras palabras, ¿no? Entonces, a mí la verdad me da hueva ese proceso. No dudo, también he conseguido, dos veces he conseguido, porque lo he buscado, y ha sido de esa manera, con el apoyo de otras personas también. Pero creo que las instituciones funcionan, pero creo que el error es pensar y utilizar la palabra siempre buscar apoyo de las instituciones. O sea, lo más jodido desde mi punto de vista es siempre, cuando quieres hacer un evento, lo primero, muchas veces que se viene a la mente es buscar el apoyo del gobierno. Yo lo que creo es de que está bien, pero no le apuestes a eso, porque la neta, cuando te dan un dinero, o el apoyo que es, lo vi en la letra chiquita, simplemente de que el impuesto, por ejemplo, te vamos a dar X cantidad de dinero, pero tienes que darme una factura. Ok. Soy independiente, no tengo dinero, la neta es un rollo. Ajá. ¿Cómo te la doy? Entonces, tienes que hacer un montonal de cosas, pedirle un compa, oye, préstame una factura. O los grupos, eso está más jodido, porque, ok, un grupo dice, ok, te voy a dar dinero para la gasolina, ¿no? Y la institución te pide que compruebes ese gasto. Le dices al grupo, oye, güey, necesito una factura, no tienen. Le dices, oye, dame una factura, no te dicen que te la van a dar. Entonces, el medio día del evento, notando la factura, la institución te pide la información, y entras en ese rollo, ¿no? Digamos que, como son dineros etiquetados para eso, el apoyo está bien desde ese proceso. El proceso también implica que los grupos deben de quitarse esa hueva. O sea, creo que los grupos también están como, por ejemplo, cuando a mí me han colgado el teléfono unos grupos, oye, qué onda, te voy a apoyar, en resumidas cuentas, y me han colgado el teléfono, ¿no? Entonces digo, bueno, realmente esto vale la pena, estar apoyando a una banda que a lo mejor ni siquiera está curada, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, cuando entras con el gobierno, tienes que entrar en ese proceso, pero ¿qué haces ahí? Entonces, tienes que empezar a hablar con los grupos y decirles, oye, necesito esto. Y no se logra. Entonces, también el entrar con el gobierno, uno debe estar preparado para poder negociar con ellos, ¿no? Y los gobiernos, bueno, estos recursos que a veces, estas dos veces que me han dado, pues termina siendo un desmadre que al final, desgraciadamente, tienes que justificar gastos de quién sabe cómo, ¿no? Me ha pasado que a veces te dan dinero y se me hace algo muy tonto, porque lo ideal es que cuando tienes dinero, pues qué mejor, si estás haciendo eventos continuamente, invierto en un equipo un backline para que puedas seguir haciendo eventos. Pero está más tonto porque el gobierno te dice, te voy a dar este dinero, te lo tienes que gastar, pero no puedes comprar equipo. Entonces, o sea, se me hace bastante tonto eso, pues sí entiendo su onda, lo etiquetan, porque también ha habido muchos fraudes, ¿no? Hay gente que agarra el dinero y se va y jamás vuelves a saberlo. Entonces, también es una parte de eso, ¿no? Del comportamiento de la gente que hace ese tipo de cosas. Puedo, pero bueno, René, siguiendo con lo que decías, no queda de otra más que, pues, do it yourself, ¿no? O sea, cuando te pasa eso, creo que tenemos que recurrir a los recursos, a los propios recursos, confiar en las bandas con las que estás trabajando, buscando, buscar alternativas, espacios que puedan proporcionarte esa viabilidad y nada más depender de la colaboración de los mismos grupos. Y a veces creo que también... ¿Apoyo hasta qué punto? Creo que si el apoyo se fusiona mejor dentro de los grupos, puedes sobrepasar. O sea, puede ser todavía mejor. Tienes mayor impacto porque hasta siento como que te pones más todavía la camiseta de... Ah, pues no me apoyaste, ¿no? Entonces, yo le voy a dar más duro. Bueno, igual. También este... Concuerdo con... Con René en que sí da hueva. La verdad. O sea, si te metes a una convocatoria, el PACMIC, el PECDA, bla, bla, bla. Son proyectos, son programas de recursos que para empezar ni los promueven porque son de amiguitis. Tú como sanguijuela, los llamo yo, como sanguijuela cultural, tú estás pidiendo apoyos, pidiendo apoyos y no dices ni madres, güey. La neta, porque de ahí vives. Porque hay mañas. Hay mañas, carnal. Tú, por ejemplo, a mí... Yo una vez pedí y dije, ¿sabes qué? Yo voy a pedir y lo voy a ganar, güey. O sea, lo voy a agarrar. ¿Qué fue lo que hice? Dice, bueno, voy a involucrar a todas las casas de cultura. ¿Dónde voy a hacer mis... Ocupo hacer mis eventos. ¿Dónde lo voy a hacer? En casas de cultura. Párate. Tú las ganas y di, lo estoy haciendo en la casa de cultura, bla, 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 bla. Ok. Meto ahí. Va a estar beneficiado. Son 60 bandas. Son 300 músicos. Son... Aparte, voy a meter algo cultural, bla, bla, bla. Ya tú dices, ya tú involucras también a más personas. Pero eso sí, llegas al punto de que no puedes ganar nada, güey. Gastas de todo el dinero. Ahí están 50 mil pesos que en realidad son 37 mil o 35 mil pesos porque tienes que pagar más de 15 mil pesos de puro impuestos, ¿no? El gobierno se separa bien fácil y dice, di dos millones de pesos cuando en realidad dieron un millón y medio. ¿Dónde está ese medio millón de pesos? Todos. Eso es lo que realmente da coraje como promotor cultural, como gente que realmente estamos día con día tratando de hacer algo por la escena y llegas a un punto que te dicen, no puedes ganar nada, güey. Pero hay mañas, carnal. O sea, y la neta, quien esté, quien esté, quien quiera, quien quiera... Yo, por ejemplo, cuando gané, yo dije, ok, no puedo ganar nada. No mames. Sorry. O sea, no mamen. ¿Cómo que no voy a ganar nada? Cuando voy a entrar 10 eventos, voy a hacer toda la logística, voy a hacer toda la producción, voy a hacer todo esto y todo lo otro. Empecé... Ok. Tien ganó años pasados. Empecé a investigar. Eh, güey. Neta, güey. ¿No ganaste nada? Acá entre nos. O sea, y ya empieza a decir cómo le hizo cada quien para quedarse con algo de presupuesto. Hay maneras. Hay maneras. Tú puedes bajar presupuesto y puedes quedarte con tu dinero. Hay maneras. Investiguen. Es... Güey. Está canijo. No. 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 Ni si no. No. Tan. Ni si. Ni si. Ni si. O sea. No. Por favor. No. y es para nosotros y es para la comunidad. Creo que es como muy importante esto. Es muy importante buscar el language yourself con tus compañeros, pero también esto quizás no lo arregló con el gobierno, porque hay dinero que es para este tipo de cosas. Entonces, de realidad, y si es cierto, es una hueva, es un protocolo muy, a lo mejor a veces tonto, pero es una transición de realidad y creo que tenemos que seguir como luchando ahí por esta parte. Y por otro lado, mencionabas también un poquito sobre que a las bandas a veces se van a poner a la onda de las facturas. Yo creo que también tiene que ser ahí de que la banda tiene que cambiar su chip, a que eres un negocio. Tú andas con un proyecto y ganes un negocio, si quieres vivir de diario, solo tienes que tener como un negocio. Y tienes que cuidar como todos estos aspectos, desde la onda financiera, a ver redes sociales, muchas cosas de medios, la calidad que presentan, y todas estas cositas incluyen la facturación y crear estas cosas que es un impacto muy de hueva también, pero muy necesario para los lectores también, hoy y en estos días, ¿no? Por ejemplo, hay un negocio, trabajando en este rollo de... tanto con el gobierno como independiente. ¿Crees tú que hay mucha experiencia en este negocio como aquí en el norte? ¿O de estas preguntas? Pues bueno, de... En mi caso, aquí en Tijuana, yo creo que intenté acercarme muchas veces a instancias de gobierno en Hub, y CBC, etcétera, y el IMAC en aquellos tiempos. Nunca, se puede decir, recibí apoyo. Inclusive, ya cuando realizábamos Mil por el Rock, creo que era más el intercambio de casi, casi poner al IMAC hasta arriba, como si ellos hubieran hecho el evento, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces que yo colaboré con instancias de gobierno fue trabajar para los promotores culturales, que muchos sí tenían intención de ayudar, pero ni siquiera ellos podían. O sea, la cuestión en las instituciones culturales, al menos en mi opinión, siempre, siempre fueron puertas cerradas, ¿no? Al menos cuando nos metíamos en la noche al IMAC, en la calle Segunda, a sacar copias bien cabrón, de contrabando, ahí, pues, esa era otra cosa, ¿no? Pero así sacábamos nuestros flyers, porque era la única manera, ¿no? No voy a quemar a quién nos abría y todo, pero ese güey trabajaba ahí. Y bueno, la diferencia entre Tijuana y ahora que estuve trabajando en Cancún, en Mérida, Playa del Carmen, fíjense lo que les voy a decir. Yo valore mucho la oportunidad que tenemos aquí. Creo que como músicos, yo empecé como músico, me tuve que convertir en promotor, me tuve que convertir en productor, de discos, de giras, de todo, porque esta cuestión a mí de apoyo, no hay apoyo, siempre se me echa una excusa de cualquier banda que no quiera hacer las cosas, ¿no? O de cualquier proyecto que no quiera realmente pararse, o sea, juntar a un equipo, juntar a gente que puede aportar muchas cosas y ponerse a trabajar. Digo, el ejemplo que yo puedo dar es, llego allá, hice un mil por el rock en Cancún, hace no muchos años, hace dos años, llevé a una banda LF, a la Royal Club, llevé bandas de Mérida, llevé bandas... Hice lo mismo que hicimos aquí, pero me di cuenta que el sur y gran parte también del centro carecen de muchas cosas positivas que tenemos aquí. Entonces, no es hasta cuando ya sales, cuando yo estoy en lo totalmente opuesto de Tijuana, que me doy cuenta que aquella región no cuenta con nada. Entonces, yo usé el mismo mecanismo y todo lo que aprendí de Tijuana. Entonces, cada día que yo empezaba a trabajar, no tenía idea de cuánto yo valoraba a la gente con la que podía encontrarme, preguntar, colaborar. El público también. Entonces, allá prácticamente se está empezando de cero y pude hacer algo de la nada. Entonces, eso es lo que yo les dejo. No es de que con la gran experiencia que tengo, con las grandes ganas, simplemente es la decisión de querer hacerlo. Definitivamente también estuve trabajando en Ciudad de México en esta cuestión de la música y el mismo DF volteado era Tijuana con gran asombro. O sea, yo pienso que tenemos mucho y a lo mejor mi crítica ya es un poco muy fuerte hacia Tijuana o hacia la escena que viví yo en más de 20 años, porque sí me doy cuenta que realmente hay muchos pretextos y hay mucha falta de iniciativa de hacer las cosas. Sí. 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 Bueno, voy a empezar con los puntos anteriores, porque me parece que tenía opinión sobre eso. En primer lugar, respecto a las dificultades que se dicen de gobierno, el gobierno está lleno de bastardos, no nos hagamos, o sea, en las instancias culturales. Esto es una gran realidad. No nada más en las culturales, sino en las que se dan. Está lleno de bastardos, pero también está lleno de gente muy buena. Voy a empezar. Hace años, cuando estaba empezando la IMAG, sí apoyaban y sí impulsaban mucho el trabajo de lo que hacían las bandas y ellos mismos hacían eventos, ellos mismos hacían festivales y también apoyaban mucho con lo que era la cuestión de soltar los recibos ellos para que las bandas pudieran ir con el patrocinador de dinero y aquí está tu extensión de impuestos hace tiempo. También, una de las batallas muy importantes es contra los interventores. El famoso 5% más el otro porcentaje, más el otro porcentaje. Autores y compositores. Y en realidad, nunca sabemos a dónde se va ese dinero. Nunca sabemos en qué se invierte ni quién lo maneja ni nada, más que para los tacos del interventor. A mí me tocaron eventos donde no iba gente y nos decían, no seas gacho, mira, no te voy a hacer nada porque veo que estás sufriendo, pobrecito. ¿Qué te parece si me pagas la comida? ¿Cuánto es? Dame 100 pesos. Perfecto, adelante. Estamos hablando 1,900, estamos hablando 2,000, 1,900 y tantos. O sea, esa es la realidad. Ahora, del dinero que se queda ahí muerto, en fondo muerto, porque eso es en realidad, es un fondo muerto. En el caso de Baja California, voy a platicar una anécdota que a lo mejor no tiene nada que ver mucho con música. Ya tiene uno. Yo trabajé como tallerista con una combinación de gobierno federal con gobierno de Estado. El dinero en cultura viene de la ahora Secretaría de Cultura, llega al Estado, en la ciudad de Mexicali. Entonces, en el caso de las personas que somos talleristas, que éramos talleristas, y lo pongo como ejemplo general, no por hablar mal de nadie. El asunto está en que trabajamos todo un año y el dinero nunca llegó. Oye, ¿qué pasó con el pago? No, pues es que está atorado. ¿Por qué? Pues no más. Hay personas que empezaron en 2015, 2016, no les han pagado. El dinero está detenido. ¿Por qué? Porque no más. ¿Y para cuándo piensan que se puede gestionar? Vamos a ver. Hubo el caso de un músico, que dio talleres de música, evidentemente, que fue y preguntó al mismo director del instituto y le dijo, oye, ¿para cuándo podemos arreglar mi asunto? No sé. Usted espérese, aguanta, déjame verlo con mi administrador. Oye, administrador está dormido. Entonces, y hay muchos fondos muertos, no hay inversiones. Ahora, hay un centro comunitario que queda por el lado de la sexta, que varias veces vinieron subsecretarios, vicesecretarios, directores de departamento y todo eso, vieron el lugar, no te preocupes, saca presupuesto cuánto se va a ocupar y vamos a ocupar, vamos a equipar todos los salones. Nunca llegó, nunca se movió. ¿Por qué? Porque quedó atorado el dinero, 300 mil pesos, que no se han movido desde hace dos años. Bueno, vamos a dejar ese tema. ¿Por qué? Pero es una realidad. Ahora, volvamos a lo de las bandas. No, no, no. A mí no me pasó nada. A mí no me pasó nada. O sea, hasta eso. Pero, volvamos a esto. Sí, en efecto. Las bandas de hace tiempo, ellos mismos se movían y algunos de ellos buscaban su forma de manejar fanzines, o manejar, estar tocando constantemente, presencia, hacer contactos. Cuando surgió el correo electrónico, fue una maravilla. O sea, cuando salió ya el correo electrónico, era una maravilla. Y el correo normal era otra maravilla, donde intercambiabas cassettes, fanzines y todo eso. Mandábamos paquetes de lo que pasaba aquí, los mandábamos, les llegaba otra gente. Oye, qué bien está lo que está pasando en Tijuana, te mando lo que está pasando en Sonora. Perfecto, no importa. Y el circuito subterráneo este de comunicación era algo muy positivo. Hace 20 años había bandas que, por ejemplo, sin los recursos de ahora, lograron llegar a Ciudad de México, lograron llegar a San Diego, lograron llegar a Los Ángeles, llegaron a lograr a las grandes escenas. Ejemplos. Mexican Jumping Fijoles. O sea, podemos hablar Bea, podemos hablar Otli, podemos hablar Malpaso en su momento. O sea, muchos nombres. De Luz. Bueno, de Luz ya le tocó ya la época más de lo viral. Pero también podemos decir que ellos les tocaron los primeros, los primeros de decir, vamos a hacer un video autoproducido y vamos a autoproducirnos nosotros, vamos a sacar el disco y vamos a ver a dónde llega y llegó a las manos correctas. Los contactos son muy importantes. Entonces, teniendo en la mente los contactos correctos, la mentalidad de buscarle correctamente cómo llegar y trabajar si se pueden hacer cosas dentro de lo que es la industria. Porque una cosa es la escena aquí, independiente o como le quieran llamar, que eso no es tan importante el nombre local, independiente, no es, no se me hace a mí como que tan importante para distinguirla. Pero, más bien yo lo pongo así. Poder hacer las cosas correctas para poder pasar de la escena a la industria. Y veamos lo que todavía Tijuana aún, aparte de que, repito, somos los mismos que estamos en las mesas hablando de estos temas y que ya deberíamos un poco como que ya de brincar eso un poquito. También es el hecho de que podamos hablar como del sentido de industria. O sea, ¿qué es lo que nos falta aquí? ¿Cómo? Para que Tijuana sea parte de la industria y no haya tanto el problema ese de estar con los temas de que si el centralismo, que si... no. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, eso, yo siento que eso sería una inquietud muy interesante que podríamos abarcar bajo mi punto de vista. Bruno, por ejemplo, tú que eres como más reciente en el mundo de este ambiente musical, por decir. Entonces, tú ya empezaste como fotógrafo, como Don Armanía, los elementos y eso. Y ahorita creo que vamos a entrar un poquito al tema de qué tan importante es la imagen. ¿Cómo es el arte visual que va alrededor de una banda o en el caso, por ejemplo, cuando están haciendo un festival o un evento, una tocada? ¿Qué tan importante es este gráfico? ¿Cómo se presenta ante el mundo, no? ¿No? Hoy en día, pues, trae especiales a los públicos. ¿Cómo logras captar el ojo del rey? ¿Y competir entre plantas o puertas que tienes? ¿Cómo logras...? ¿Qué tan importante es eso o esa parte, no? ¿No? ¿No? ¿Y estarse actualizando? ¿No? Porque, por ejemplo, tenemos el mismo manager, el propio Cato Península, que utiliza el mismo... La misma imagen, los escarteles... ¡Horrible! ¡Horrible! ¿No existes? ¡Horrible! ¿Tú, Jorge, que tienes un poquito menos tiempo aquí dentro de él? ¿Qué crees tú que sea, o sea, qué tan importante crees tú que sea el imagen o gráfico en la banda o en el otro? Pues, por primera cuenta, que tiene mucho que ver con el diseño, ¿no? Y, más que la estética, el que, de verdad, ellos sientan que es algo único lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ya, cuando... Pues, ya le considero que un promotor. Entonces, para mí es importante, en cuanto a la gestión del proyecto de players, pues, ya me he dado mucho cuenta que es importante, eh... Tomar por los logros de todas las ganancias en cuenta y, de repente, ser players iguales para cada banda, pero con un prototipo, eh... como parecido en el player oficinano o en el oficial, con el nombre de, eh... más mala fotografía. Y, desde todo, pues, ¿no? Entonces, eh... Yo, por ese lado, lo siento que... Pues, además de que sea algo que... Pues, proyecte también, a su vez, ya se han dado la variedad de esa... como diversidad que hay, eh... Pues, desde mi punto de vista, hemos hecho mucho lo prohibido, por ejemplo, que me gusta lo más oscuro, lo más, como, este... enigmático. Porque es una combinación de todo, cuando sale... Yo no puedo no decirlo tanto, pero sí procuro tener un equipo que me ayude y, pues, entre todos, como, tener ideas, ¿no? Entonces, más de... Ahora sí que... Eh... Tomar en cuenta de todo, la organización, lo que se va a pasar, que se van a tener boletos, que si se va a organizar tal cosa por ese lado, es lo que yo valeto, pero me gusta, como, que todos comperemos para... 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 En ese caso. O que si las personas ya no tienen, pues, que lo proyectemos, que la misma imagen visual... Vaya, eh... Que queramos dar de ellos, ¿no? Para... O que se ve... O sea... Entonces, creemos que... Lo primero es... Nace a la vista, ¿no? Si vemos un flagrante que llama la atención, han devolado a... Ay, yo les quiero a ver... Aló, aló. Ya. Yo creo que ahora, más que nunca, el hecho de tener una imagen como grupo, o tener tu logo, tu marca, allá afuera, somos una sociedad consumista en imagen. O sea, no podemos evitarlo. A lo mejor antes, pues, sí batallábamos, como dice Eric, pues, haciendo los flyers y... Y tratando de sacar esa imagen para que se te quede grabada. Ahorita es muy fácil. Yo creo que tenemos que aprovechar esa invasión de imágenes que tenemos 24-7 aquí en la mano, para poder todavía hacer un statement más firme, ¿no? Y, obviamente, la tecnología te da esa vía. El acercamiento a los softwares, este... Que, pues, en todos los músicos, yo creo que es un deleite tener un diseñador muy chingón y que ya está al alcance, pues. Antes a lo mejor, uff, que te hicieran un logo, uff. Ahora es mucho más fácil hacer tu imagen, crear tu imagen, registrarla incluso. Y eso lleva tu bandera y habla muy bien de una banda. La conceptualización visual. Es muy importante las bandas que tengan un concepto de exactamente qué es lo que quieren. O sea, en general. O sea, partiendo desde lo musical y que de lo musical se vaya al logotipo y del logotipo se vaya a las imágenes. Y tener un cuidado, un orden, un cuidado muy importante de lo que están presentando. Porque es lo primero que... Volvemos a lo mismo. Es lo primero que la gente va a ver. Aunque toquen muy bonito. Yo he visto bandas que están de pena ajena oírlas, pero la imagen, dices tú, bueno, vale la pena. Inclusive, los mismos músicos, los mismos músicos, por ejemplo, aquí está Omar Vox, que llegamos al grado de que alguna vez hubo una marca que sacaba camisas fosforescentes, una cosa así. Y fue y les dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo hemos arreglado por una camisa fosforescente? No, pues vamos a... No sé qué pasó. ¿No se armó o sí se armó? No, ¿verdad? Pero la idea es de que en su mente era, yo me voy a presentar, aparte de lo que las fotos, mi logo y todo eso, mi imagen. O sea, voy con un concepto, voy con una idea. Por ejemplo, las bandas de punk rock, no por el hecho de hacerlo todo muy simple, significa que no puedan tener también alguna idea interesante que puedan aportar. O sea, por ejemplo, en el caso del punk rock hay toda una iconografía muy interesante desde los primeros años hasta lo más reciente. Entonces, queda muy claro que las bandas, si realmente quieren cuidar ese aspecto, es bien importante tener un concepto, todo algo que puedan desarrollar. Y va todo desde el primer intento de logotipo hasta la mercancía. O sea, exactamente tener una idea de qué es lo que quieren. Sobre todo la cuestión que menciono aquí es la idea clara. Nosotros afortunadamente dentro de la banda tenemos un diseñador, Jerry. Él se encarga de todo lo que es la parte visual de la banda. O sea, lo que solo... ¿Y qué tan importante es? Oye, estamos en una banda en la cual no estamos en una disquera. No vamos a estar en una disquera. Ya lo tenemos claro. No va a pasar. ¿Pero qué queremos hacer? Queremos salir a tocar. ¿Cómo? Tienes que tener tus discos. Tienes que tener tus camisetas con los logos de nosotros mismos. Los flyers, nosotros mismos los hacemos. Este, las hoodies, las camisetas. Caramba. O sea, yo me visto con la ropa de las bandas con las que toco. Siempre. Ojalá algún día saquen calzones y shorts y todo eso. Con todo el gusto lo haría. Entonces, este... ¿Por qué? Porque por ahí entra el... Y sí es cierto. O sea, cualquier banda ahorita que se japte de... De tener llegada, de tener punch. También se mueve, por ejemplo, por las cuestiones del... Caramba. Me duele decir. Por ejemplo, un Instagram es bien importante. Y que esté ligado el Instagram con el Twitter y con el Facebook. Que pase la noticia por todos lados. Y va a pasar de forma visual. Y va a pasar de forma auditiva. Y va a pasar de forma en texto. Y va a pasar de llegar por todos los medios que puedas llegar. Y la parte visual es... Es muy, muy, muy importante. Y saber a qué público te estás dirigiendo. Este... Tener bien claro eso. Me ha pasado... Yo trabajé muchos años con los tocadiscos de Ensenada. Y ellos sabían que su onda era guapachosa, porteña, este... El mar, la sirena. Entonces, todo eso lo explotaban. Porque sabían que era... Es su suelo. Es su público. Y a partir de ahí, se anclaron. Y lo explotaban. Entonces, eso es muy padre saber... Reconocer que también las bandas de aquí de Tijuana... Crean un concepto en base a su región. Y que lo exploten y que lo lleven como bandera. Eso está muy curado también. Creo que es importante resaltar... Y vamos a estar todos de acuerdo... En que el YouTube Interseado... Como está periodo con la calidad... Y con que todo tiene que ser al abendón y... Exacto, ¿no? Y en la charla lo mencionaban. El YouTube Interseado quiere decir que... Yo, yo personalmente lo voy a hacer. Sino yo con mis recursos... Mi recurso... Humano, ¿no? Las personas que están mediadores colaboradores... Que saben hacer estas cosas. Que se dedican a esto. Con ellos vamos a formar... Como que todos los medios. Creo que es más bien el YouTube Interseado... Para eso se refiere. Ahorita se acercó mi hermano y me dice... Hablen de las cosas bonitas. Yo creo que... El... El enojo nos motiva más. Como que nos aferra más. Como que nos... Nos gusta el placer de sentir el... Me dijeron que no y... Ahora sí lo hacemos. Claro. Definitivamente... El ver las cosas... O el ver que no están sucediendo las cosas... Creo que es... Un gran motivante... Para todos los que estamos aquí... De... De querer hacer las cosas... Porque... O de unir por tanto... De repente... Para hablar con otro... Pero sí... Es exactamente eso. El que no hace las cosas... Es el motivante. Igual... Aquí tenemos... Por ejemplo... A Javi... Y a Marte... Los dos están en... Unas bandas... Están dirigentes... En la actualidad... Como músicos... Como bandas... ¿Qué esperan de un promotor? Y como promotores... Que también... Son... Que esperan... De una banda... ¿No? Igual... Los dos están... De ambos... Tienen que conocer... Las dos partes... Bueno... Sí... Eh... Pues en mi parte... En cuestión... Como desde el underground... Lo que espero... Una banda... Es que sea una banda seria... Una banda... Que traiga trayectoria... Que traiga un concepto... Que... Mi trabajo... Que vaya a realizar yo... Mi tiempo... Eh... Todo lo que vaya a hacer... Mi equipo de trabajo... Que no sea en vano... Que no sea... De repente... Terminamos el trabajo... Hacemos una producción de una banda... Y de repente... La banda... Ya no existo... Al mes... O sea... No... No es posible... O sea... Mi trabajo... Porque... En el caso de la underground... No les cobramos... Nosotros hacemos la producción... Porque nos gusta... Porque es por amor al arte... Pero una de las cosas... Que es importante también... En televisión... Es... La música entra por los ojos... Y eso... Creo que... En vivo... También es bien importante... Tú... Si por ejemplo... Estás tocando... Aquí... Y de repente... Estás... O sea... Dechongándote... Y traes un buen look... Y lo que sea... Y... Y la gente... Escucha música... Y si es agradable para su oído... Va a voltear a ver... Y si voltea a ver... Y le gusta todavía lo que ve... Se va a quedar... Y... Y lo va... Lo va a retener... En cambio... Si te gusta lo que... Escuchas... Volteas a ver... Y ya no te gusta... Ya... Ya... Ahí te guacho... Porque a lo mejor puede estar... El bajista... Dechongado... Y el guitarrista... Haciendo un solo sentado... A lo mejor está lastimado el pie... No sé... Pero o sea... No va a dar el show... Que yo quiero disfrutar... En mi caso... Como banda... Nos... Nos interesa mucho... Eh... Proyectar... Igual lo mismo... Eh... Pues si tocamos un... Psycho Billy... Punk... Hardcore Metal... Algo por el estilo... Eh... No nos gusta tocar mucho en Tijuana... Esa es la verdad... Eh... Los... La banda la hicimos para tocar fuera de... No nos gusta tocar fuera... Nos gusta tocar fuera de nuestra zona de confort... Esa es la realidad... Eh... Me gustaría que muchas bandas... Eh... Sintieran eso... Que no me van a dejar mentir... Tú también has tocado... En... Afuera de Tijuana... Y llegas a una ciudad... Que no es tu ciudad... Eres parte de... México... O Estados Unidos... O lo que sea... Dices... Soy de Tijuana... Tijuana tiene una historia muy grande... Muy fuerte... Tijuana... En... En la música... Pues... Está el Maestro Batis... Está Julieta Venegas... Están los Moonlights... Están los Solitarios... Están... Bla... Bla... Nortec... Están ahorita... Pues... Es... Es mucha... Mucha la escena que hay aquí en Tijuana... Mucho talento... Y... Y que tú dices... O sea... Se puede hacer... Mucho... Mucho... Mucho aquí... Y pues... Es lo que queremos... ¿No? Tratar de salir de la zona de confort... Y es lo que nos gustaría... A mí como promotor... Javier Torres... Y como músico... De que las bandas... Que lleguen a nuestro programa... Desde el underground... Y apoyar... Bandas que tengan... Eh... Que estén casados... Con su proyecto... Y que no me hagan perder el tiempo... En realidad... Esa es la realidad en todo... Porque el tiempo es... Para todos es muy importante... Cada quien tenemos nuestros trabajos... Cada quien tenemos nuestro hobby... Y cada quien sabemos... Cómo dedicarlo... Y en nuestra parte como medios... No es redituable... No es redituable... Y lo hacemos por amor al arte... Y nos gusta... Que a la gente que apoyamos... Lo sientan igual... Su proyecto... Eh... Y... Sobre todo eso... No... No me voy a extender mucho... Porque ya... Ya tocó... Muchos puntos aquí... Compañero... Pero sí... La parte de... De la seriedad... Es... Es bien importante... Sobre... Como... Como músico... Esperas la seriedad del promotor... ¿Por qué? Porque... O sea... Ya cuando estás metido en esto... Necesitan... Necesita barrio... Tanto el productor... Como el músico... ¿Por qué? Porque va a haber estires y aflojes... A veces no va a dar... No va a dar... Este... El evento... Para que te den lo que te prometieron... Y cosas esas... Se entiende... Se entiende... Y como músico... Dices... Caramba... Te iban a dar seis mil pesos... Te iban a dar cinco... Porque ya... Va... Esa es cosa... Y... Este... Pero... Pero que se vea la seriedad... De la persona que lo está armando... Y que... Y que... Pueden pasar cosas que estén fuera de su... De su alcance... Van a pasar... Sí... Pero... Pero si... Ya cuando te empiezas a moverte... Ya empiezas a conocer bookings... Que son serios... Ya hay bookings en los cuales... Ni a palazos nos metemos... La verdad... Este... Y... Y... Y como promotor... Pues también... La seriedad... La seriedad de la banda... También que tenga barrio la banda... Este... Y que tenga... Que tenga algo... Que tenga algo que ofrecer... Que tenga algo... ¿Por qué? Porque... Este... Es... Es... Es muy difícil... Es... Es... Es bien complicado... O duele mucho que te hagan perder el tiempo... Como mencionado ahorita... Duele mucho como promotor... ¿Por qué? Porque... A la... ¿Por qué tú le haces... Te sueltas con la publicidad... Te sueltas con los flyers... Te sueltan... Faltan dos semanas... Ah... No voy a poder ir... ¿Por qué? Te sueltan... El choro... O los invitaste... Dicen... Ah... No es que... No sé por qué los bajistas siempre... Trabajan de noche... Ah... Yo no puedo tocar hasta las 11... Porque... Mi bajista está trabajando... No sé dónde... Y sale a las 10... Yo puedo tocar después de las 11... Entonces... Barrio también... ¿No? Entonces... Este... Es bien importante... La... La... La seriedad que tenga... Ambos lados... Es muy... Muy importante... Y las bandas también... O sea... A mí me ha tocado bandas... De que aceptan... De que... Oye... Fíjate que voy a hacer un tal evento... O sea... Sí, sí, sí... Claro... Oye... Pero... Este... Mmm... Fíjate que no va a haber... Esto... ¿Y cuál es el problema? Ah... Perfecto... Ok... Y van... Y pasa el evento... Aunque salga bien... Eso... Ah... Es que ese promotor... Es que ese evento... Es que el lugar estaba bien sarro... No, no sé... O sea... Si ya saben... Si ya saben a qué van... Para qué aceptan... O sea... También las bandas estén conscientes... Estén conscientes de que... Si notan... Desde el momento que se les está invitando... Algo... Que no... Puede que salga bien... Lo mejor es ser bien honesto... No va a pasar nada... Y decir... ¿Y sabes qué? Esta vez no... Y también... Eh... Se hace un evento... Y bandas que... Que algo que desde el principio... Que no están preparadas... Para estar en cierto evento... Oye... Invítame... Méteme... Es que... Queremos tocar... Pero... Pues... Creo que no han tenido un show todavía... No, no importa... Queremos tocar... Es que no... Pero es que el show ni siquiera es el concepto de la banda que tú tocas... Porque queremos ser un evento de rock progresivo... ¿Y cuál es el problema? Pues nosotros... No... Es que ustedes no apoyan a los locales... Bueno, cuando tocaba... Pensando como banda... Yo creo que... Si no te van a pagar... Lo mínimo que tiene... Exigir al promotor... Es que te ponga... Un sistema de backline... En donde... Lógicamente tú puedes llevar tu amplificador si gustas... Pero si no te van a pagar mínimo... Que llegues y te puedas conectar con un buen sonido... No traer un monstruo... Tampoco... Digo... También... No llegar a ese nivel... Digo... Si se puede... Sí... Pero... Pero un amplificador que suene bien... Que el promotor te ponga un audio respetable... Que no esté sonando gacho... Este... Que no falle... Que los cables estén bien... Mínimo eso... Y... Porque... Aunque no te paguen... A veces si no te pagan... Pero ves que va a haber un público... En donde te funciona... Porque también... Este... Vas a poder vender tu mercancía... Etcétera... Pues bueno... Ya ves que te funciona o no... Como... Como promotor... Creo que... Lo mínimo que espero... En mi caso de una banda... Es... Que el grupo llegue a tiempo... ¿Sí? Porque está bien gacho... De que va a empezar... Va a empezar la banda... Y... Y a veces el grupo no entiende... Toda la responsabilidad de meses... Que estás haciendo un evento... Para que llegue... Este... No estoy en contra que usen cualquier cosa... ¿No? Pero llegan en mal estado... Y no tienen la capacidad... De estar bajo... Bajo pedo... Bajo drogado... De poder presentarse... ¿No? Entonces... Eso hace perder tiempo... Te estresa como promotor... Porque tienes a cinco bandas más... Que van a tocar... ¿No? Ahora... Este... Después de tocar... Venga... Sí... Después de tocar... Que hagan lo que quieran... Y algo... Sí... Y algo... Algo que se me hace bien... Bien gacho... O decirlo bien culerísimo... Es que los grupos... Cuando se juntan... Bueno... En un evento... Tocan y se van... Eso... Se me hace lo más... Deplorable... De los grupos locales... Por eso son locales... Hablar... Tomando la opinión de él... Que se me hace bien chafa... Que si son cinco grupos... A mí me... Veo que tocó... X grupo... Y nomás ves que sacan sus instrumentos... Y por ahí... Ni siquiera se despiden... ¿Y qué sucede ahí? El... La próxima banda que sigue... Pues dice... Órale... Pues mínimo... Deberían de respetar... A los grupos... Que vienen a compartir... También su... Pues su música... Entonces... Eso es algo... Que se me hace bien... Bien gacho... De los grupos locales... O de cualquier otro lugar... O nomás pasa aquí... En el DF... Es lo mismo... En muchos lugares pasa eso... ¿No? ¿No puedes invitar? Pues no... Normalmente ya no... O este... O inclusive le dices algo... Ah, es que... Tengo que trabajar... O el bajista... ¿No? Como ejemplo... Bueno... Para hablar... Para hablar... Bien a esta plática... Es muy importante... En resumen... Podemos decir... Que es muy importante... El aprender a trabajar... Todos como comunidad... El aprender a... A respetarnos... Los trabajos de cada uno... El aprender a... A profesionalizar... Por así decirlo... El trabajo de uno... Como banda... Como promotor... Como... Lo que sea... No sé si... Quieren agregar algo más a esto... Sobre... Pues sí... De hecho... Prácticamente es... Profesionalizarse... Tanto bandas... Como los medios... Y todos los involucrados... En efecto... Que pensemos estar como una comunidad... Estamos en el mismo punto... De todas maneras... No estamos haciendo nada de dinero... No tiene por qué ser esto considerado como una competencia... Este... Y... Siempre actualizarse... Ver qué es lo que está sucediendo... Qué es lo que sucede en otros lados... Qué... Qué... Qué hay de... De novedades en nuevas redes... En... 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 En nuevas formas de comunicación... En... En nuevas alternativas... En lo musical... Estar viendo constantemente... Si lo que están haciendo... En realidad... Está funcionando... Y muy importante... Conocer nuestra historia... Hay muchos elementos perdidos por ahí... De información... De otras épocas... Que se pierden por lo mismo... Por la falta de interés... Y por la falta de... De... De respeto a lo que se ha hecho antes... Entonces... Es muy... Hay muchos puntos muy importantes... Conocer de dónde venimos... Para precisamente no caer en esos... En esos errores... Y evolucionar... Y que la próxima vez que nos encontremos... Sea hablar de qué estamos haciendo... De cuáles son nuestros... Nuestros éxitos... Y de qué forma estamos... Comunicando... Que la industria musical en Tijuana... Llamarlo así... Ya no hablemos tanto de... Escena independiente local... Sino que la industria musical en Tijuana... Tenga un rumbo... Integrado... A la dinámica de lo que es la industria en general... Va a ser breve... Espero... Este... Bueno... Mi opinión es que... Los que... Bueno... Me incluyo también... ¿No? Los que hacemos eventos... Por... Por buscar la difusión de la música... Pues a veces... Creo que... Es importante... Empezar a... A dejar... El mismo concepto... De las tocadas... Normalmente lo que se hace... Es que se invitan a... X cantidad de grupos... Y la logística... Pones un escenario... Tocan los grupos... Y hay un público... Que va a beber cerveza... O sea... O sea... O sea... Lo que tú quieras... Y va a disfrutar... Digamos... Ese evento... Yo creo que los... Que es momento de... De ir más allá de eso... ¿Sí? O sea... Ya... Ya hay que olvidarnos... Lógicamente siempre hay un escenario... Si vas a presentar bandas... El público... Se va a acercar... Pero creo que... Es importante que los promotores... Empecemos a buscar otra idea... De lo que puede ser una tocada... ¿Sí? Entonces... Eso es bien importante... Porque... No puede ser que... Que sigamos haciendo el mismo tipo de evento... Durante tantos años... Es lo mismo... El mismo formato... Por eso yo creo que muchos grupos... O mucha gente ya no va... Porque... Es el mismo concepto... ¿No? Con las bandas... Creo que también... Deben de buscar otra manera... De promover su música... Entonces... Hay mucha tecnología... Por eso vuelvo a decir... Hay que buscar... Hay que investigar... ¿Cómo puedes promover tu música? Actualmente... Que está el vinil... Que no sé... Lo digital... Etcétera... Entonces se me hace bien chafa... Que habiendo tanta tecnología... Que no la puedes utilizar... ¿No? En otros lugares... Otras bandas seguramente lo utilizan... Desde el videomapping... Desde... No sé... El videojuego... Que lo puedas trabajar... Que lo ignoras... ¿Los qué? Más que otra cosa... Que lo ignoras... Sí... O sea... Mi punto es de que... Los grupos creo... Que los que sienten... Que no han sobresalido... De acuerdo a sus expectativas... Deben de dejar hacer lo mismo... Y también ser autocríticos... A veces creemos que nuestra música... Es excelente... Pero también hay algo... Desde mi punto de vista es esto... A veces un grupo... Puede... Este... Tener el mejor instrumento... El mejor apoyo económico... Inclusive... Y... Y realmente algo sucede... Que tu música no le gusta... Más allá de 10 personas... Y luego de repente llega alguien... Con un teclado... Canta lo que sea... Y... Con una tarola... Y no te claves... Desde la letra... Desde la letra... Hasta lo que está diciendo... Eso le llega a 10 mil... O 5 mil personas... ¿No? Entonces también es... Justo analizar el porqué... Nuestra música... Nuestras letras... Por ejemplo... Las letras... Igual... Mi opinión es de que... Están bien chafas la mayoría... ¿Sí? No salen de lo mismo... Que del amor... Que me siento triste... O sea... Hay muchos temas... ¿Sí? Hay muchos temas que se pueden abordar... Si seguimos hablando en las letras... De lo mismo... Pues simplemente... Están haciendo todos lo mismo... Entonces... Si se abordan temas sociales... Por un decir... Temas que te entren en la mente... Que te pueden... Que logren a lo mejor influenciar a las personas... Es en donde aquella persona que llega con su... Tarola nada más... Algo dice... Que le llega a 20, 30 personas... Aquella persona que... Que quiere utilizar una... Pues una letra formidable... Estudió filosofía... Y se clava acá en Montonal de temas... Que a lo mejor lo entiende... No está mal... Pero si quieres llegar a otros públicos... Pues creo que es suficiente... Debes de analizar un poco... Qué estás haciendo... Y si te aceptas tal cual como es... Está perfecto... Porque a veces nos quedamos con la idea... De que el éxito es salir en los medios de comunicación... Se me hace desgraciadamente... Un poco mal... De que tengas que tener Instagram... Para que a huevo... Tengas muchos likes... Y la gente te contrate... Y al mero momento... Cuando tocas... Está bien horrible tu música... Entonces... El concepto de buena música... O de bien chingona... Creo que hay que volverse... A renovar de alguna manera... Si no es aquí... Perdón... Si no lo hacemos... Lo que estamos haciendo... Pues entonces... Es un hobby... Si se van a dedicar a la música... Se tiene que dar de todo... Si... Si... Si estás trabajando... Pues como dicen por ahí... Que estás haciendo en las madrugadas... Hay mucha gente que nomás se la lleva... Como yo muchas veces... Subiendo puros memes... Pero mi punto es de que... Si quieres hacer algo... Sobresalir en tu música... Sé honesto contigo mismo... Y jamás pienses en verte como... Un Enrique Búmburi... Que llena estadios... Y todo ese rollo... ¿Sí? Porque atrás de eso... Hay un... Hay un mar de... De conexiones... Hay un mar de... De mercadotecnia realmente... ¿No? Todo aparentemente... Es porque se da el arte... Y todas esas cuestiones... Pero no... Hay una industria detrás... Muy monstruosa... Que te presenta... Lo que en teoría... Le debe de gustar a la gente... Entre más te lo venden... Más te la crees... Y quieres tú ser como ese... Ese... Te visualizas allí... Pues no... Entonces creo que hay que dejarse de cosas... Y este... Y ser honestos simplemente... Y realmente... Si tu música no funciona... Para tus expectativas... Pues no tiene de malo... Pues crear otra cosa... Cambiar de género inclusive... ¿No? Y bueno... Y ya por último... Y dentro de la promoción... Este tiempo que llevo aquí... Siempre en este ambiente... De la música independiente... Siempre se habla... De que no hay dinero... De que el apoyo... Que sales tablas... Que no te alcanzó... Y la fregadera... Entonces... ¿Qué está pasando? Que aquí no busques dinero... O inventa otro negocio... Dentro de esta música independiente... Para que generes... Ahí tienes que meter la creatividad... Si no... Pues vamos a seguir aquí... Como comentamos... Consejo Ángel y yo... Dentro de 10 años más... Vamos a seguir con los temas... Con otras personas aquí sentadas... Que son de otros grupos... Que estos grupos se disolvieron... Y nuevamente vienen personas... Jóvenes... Con ese ímpetu... Pero... Si siguen los mismos pasos de esta escena... No es por ahí... Yo creo que tienen que buscar la manera... De creérsela... Que realmente pueden inventar cosas... Entonces mi punto de vista es de que... Inventen... Y vendan... Lo que tengan que crear... Porque si no... Aquí vamos a estar platicando eternidades... Eso es todo... Y pues... Por llegar con que llegamos... Y con ir fuerzas... ¿No? Porque es una parte muy importante... Muchas gracias a todos... Por venir la... Muchas gracias a todos... ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! Ya no se acaba... Hoy hay... Un agradecimiento... Muy grande a Edgar... Por la invitación... Este... Qué padre que... A los viejos lobos de mar... Todavía nos toque... Participar en estas actividades... Muchísimas gracias a todos... Por venir... Muchísimas gracias a todos... Y a ustedes los... Lechándonos los brazos... ¡Los, los! 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 Gracias. 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 Gracias.